¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo o tutorial. El día de hoy vamos a hacer dos cosas. Voy a hablarles de las especificaciones que tiene el nuevo equipo que adquirí hace unas semanas realmente. No ha completado el mes conmigo, pero realmente me tiene muy emocionado y quiero compartir esta experiencia con ustedes. También vamos a hablar de la aplicación MyAsus, que es una aplicación que te ayuda a gestionar muchas cosas de tu equipo y te va a hacer la vida mucho más fácil. Bienvenidos a este nuevo vídeo y intravideo porque tenemos cosas muy interesantes de qué hablar. Bueno mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a hablar de este equipo. Específicamente quiero hablarles del Asus Vivobook OLED 15. Realmente este equipo me ha parecido fascinante. Como ustedes saben, yo soy creador de contenido aquí en YouTube y tengo una pequeña empresa de streaming y servicios digitales. Entonces, mis queridos amigos, he decidido cambiar, o no cambiar, digamos que la tengo todavía, la utilizo muy poco en mi computadora de escritorio. Ya muchos de ustedes la conocen porque la he mostrado mucho en el canal. Y me he pasado a esta Asus Vivobook OLED 15. Ha sido una experiencia única, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo venía de un Core i3 de quinta generación. Realmente el cambio a este procesador Ryzen 7 5800H ha sido brutal, brutal. Entonces, mis queridos amigos, vamos a hablar hoy de las especificaciones. Ya les comenté que tenemos un procesador Ryzen 7 5800H. Es un procesador muy bueno. No podemos decir que es el mejor de toda la gama de AMD porque ya hay procesadores mejores. Pero hasta el momento ha cumplido muy bien con las expectativas. Y de hecho, me ha sorprendido porque la verdad es que no esperé encontrar tan buenos resultados de una notebook como esta. Les hablamos de especificaciones. Tenemos un Ryzen 7 5800H con una velocidad de 3.2 GHz. Pero puede llegar hasta 4.1. Esto es algo muy bueno, muy notable. Que pueda llegar hasta 4.1 GHz. Dependiendo de la tarea que le asignemos, está brutal. Brutal realmente para ser una notebook tan compacta como es esta. Entonces, como pueden ver, pues estoy muy sorprendido y muy feliz con la compra. Tenemos también 16 GB de RAM. Desconozco si estas 16 GB se pueden actualizar a futuro. Tendríamos que destapar el equipo para verificar si es reemplazable o no. Pero yo creería que por unos años, es decir, por los años que debería durar este equipo, que son 5, 6 o 7 años, dependiendo del uso que le des, está más que bien. Por los años que vienen, yo creo que con 16 GB vamos de sobra. ¿Qué otras cosas tiene este equipo? Bueno, este equipo tiene teclado retroiluminable. Aquí no lo muestra obviamente, pero yo se los comento. También tiene lo que es un lector de huellas. Eso quiere decir que puedes desbloquear el equipo con tu huella aptilar. No funciona muy bien en zonas cálidas, porque bueno, cuando vivimos en una zona cálida o trabajamos en zonas muy cálidas, por lo general siempre estamos sudando mucho. Entonces, si tú vives en una zona cálida y eres así como yo, que suda mucho con este tipo de lugares, no te recomiendo que lo utilices mucho. Porque no va a funcionar bien, pero no es culpa del equipo, es algo ya externo al funcionamiento del equipo. Por lo demás, excelentemente bien. El teclado retroiluminable cumple muy bien con su función, a pesar de que no es su fuerte, porque obviamente esta computadora no es gaming. Pero sí, es algo que se toma en consideración y se agradece sobre todo en este tipo de computadoras de, bueno, un estilo diferente, ¿no? Contamos con certificación Pantom. Esto se certifica que los colores realmente son líquidos y de muy buena calidad. Y esto es algo que sí debo resaltarle a ASUS. Muy buenos colores en esta pantalla. Tenemos una pantalla OLED, eso quiere decir que los colores se ven de una forma que, bueno, no te lo puedo explicar por aquí. Pero puedes buscar videos de computadores OLED y te vas a dar cuenta de la diferencia entre un OLED y una pantalla normal. Entonces, muy buenos resultados mirada esta computadora. La verdad, muy buenos resultados. Contamos con doble ventilación, algo que se agradece para una computadora tan compacta como esta. Y contamos con un Touchpad que puede realizar muchos gestos. Y eso también se agradece bastante en cuestión de productividad. Vamos a hablar de su disco duro porque tiene un SSD de 512 GB. Obviamente esto sí se puede actualizar. Yo creería que la RAM también, pero con respecto al disco duro sí tengo la seguridad de que se puede actualizar sin problemas. En este momento tiene 512 GB. Es un dispositivo SSD, lo cual también me sorprendió bastante. Vuelvo y les repito, yo vengo de un equipo que no es SSD y obviamente es bastante antiguo. Entonces, el cambio se notó muchísimo. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Bueno, les comento. Este equipo no es un equipo gaming. Ya se los había dicho anteriormente. Eso no quiere decir que no puedas jugar juegos de forma decente. En este caso me gustan mucho los simuladores. Digamos que es lo que más juego. Estaba un poco triste hace algunos años porque había comprado este juego y no lo había podido jugar en ningún equipo. Porque bueno, el equipo anterior pues era bastante antiguo. Ya se los he comentado. Pero en este computador sí que he podido. Me ha sorprendido bastante la calidad gráfica teniendo en cuenta que sus gráficos son integrados. Obviamente uno debe ser muy cuidadoso a estos equipos en cuestión de juegos. Se les puede exigir, pero no tanto como quisiéramos. Y aún así hay que tener cuidado. Si tú estás en una zona cálida, yo te recomiendo que no juegues muy seguido. Porque podrías afectar directamente su procesador o su placa base. Esto más adelante se los voy a comentar porque es una experiencia personal que yo he vivido ya. Y sí vale la pena que la escuchen para que ustedes la tomen en consideración. Ya lo saben, este equipo no está diseñado específicamente para jugar en largas jornadas. Si tú quieres jugar con este equipo, puedes jugar media hora, una hora y todo bien. Pero no te pases de tres horas porque a largo plazo lo vas a notar. Bueno, ahí está. Es una pequeña advertencia que les hago porque ya fui usuario ASUS una vez y me pasó. Entonces no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Vamos a hablar de una herramienta ahora que se llama MyASUS. MyASUS es una herramienta diseñada para ayudarte a gestionar algunas funciones de tu equipo. Como pueden ver, pues aquí nos dice el equipo que estamos manejando. Nos dice la referencia exacta por si quieres averiguar más detalles sobre la referencia. Pues ahí puedes hacerlo. Simplemente la copias, la buscas en Mercado Libre. Y muy seguramente vas a encontrar muy buena información. Porque este equipo en Mercado Libre se vende como pan caliente. Entonces vamos a hablar de MyASUS. Es una herramienta que nos proporciona muchas opciones. Que aparentemente a primera vista parece no estar disponibles. Pero si investigas un poco dentro de la aplicación, vaya que sí es posible. Entre ellas contamos con la administración de la batería. Esto es muy importante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este computador, al igual que todas las computadoras del mercado, hoy en día utilizan baterías de litio. Y las baterías de litio son delicaditas. Son delicaditas. Entonces, hablamos de una batería de litio. Les quedo debiendo la capacidad de miliamperios porque realmente no la recuerdo. Pero contamos con un asistente. Contamos con un asistente de configuración para la batería. Esto es muy importante para las computadoras laptops. Ya que esto nos ayuda a cuidar de cierta forma nuestra batería. Voy a hablarles de, digamos, algunos de los perfiles que tenemos para el cuidado de nuestra batería. El primero es modo de carga normal. Esta es la carga normal de toda la vida. Puedes cargar tu batería hasta el 100%, de 0% a 100% y así sucesivamente. Ya saben ustedes que las baterías de litio trabajan por ciclos. Y que no es recomendable ni cargarlas al 100% ni descargarlas al 0%. Eso es lo peor que ustedes pueden hacer con una batería de litio. Y nuevamente les digo, no se nota a corto plazo. Es algo que siempre se va a notar a largo plazo. Entonces, mis queridos amigos, seguimos hablando de este proceso. Aquí, ASUS nos proporciona dos perfiles para mejorar el cuidado de nuestra batería. La mayoría de equipos portátiles poseen un sistema de carga inteligente. Es decir, cuando llega al 100%, la batería deja de cargarse y la carga se suministra directamente a la computadora. Pero ASUS, para evitar estos inconvenientes, nos ha entregado esta herramienta que nos permite hacer lo siguiente. Aquí tenemos dos modos de perfiles. El primero es modo equilibrado y el segundo es modo máxima duración. Esto lo que hace es proteger nuestra batería de las cargas exageradas o de las cargas prolongadas. Para que me puedan entender mejor. ¿Qué es una carga prolongada? Digamos que yo estoy programando, que últimamente suelo hacerlo con mucha frecuencia. Y obviamente estoy conectado al cargador porque quiero evitarme el problema de estar buscando el cargador y conectarlo y desconectarlo cada vez que sea necesario. Bueno, si estoy haciendo un proyecto largo y simplemente no quiero hacer ese proceso, simplemente selecciono aquí en el perfil de batería, selecciono el modo máxima duración. Y esto lo que hace es evitar que la batería se cargue al 100% y se prolongue su carga durante bastantes horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la batería llegue al 60% automáticamente el computador va a seguir conectado al cargador, pero ya no se va a seguir suministrando carga. Es decir, el equipo se va a mantener en 60%. Esto es muy recomendable si tú trabajas todo el tiempo con el cargador conectado. Utiliza esta opción para que por favor cuides tu batería. Porque bueno, ya saben ustedes que si la carga se prorroga durante mucho tiempo. Número uno, afecta la batería por calor y afecta los ciclos de carga. Entonces, se va a desgastar la batería mucho más rápido. Muy bien pensado por Asus en ese aspecto. Yo en este caso lo voy a mantener así. Porque ahorita personalmente estoy desconectando el cargador. Entonces, no necesito tener esto activado. Pero cuando estoy haciendo sesiones muy largas, sí que lo recomiendo. Entonces, ahí está. Otro de los aspectos importantes es el manejo de los ventiladores. En este caso, aquí podemos seleccionar de qué forma queremos manejar nuestros ventiladores. Esto porque sí que tiene unos ventiladores potentes. Ellos han pensado mucho en la refrigeración del equipo. Y sí cuenta con unos ventiladores bastante potentes. Entonces, podemos manejarlo también. Pero yo recomiendo que a menos que estés jugando o realizando algo que requiera mucho uso de la CPU o de la GPU. Entonces, utilices el modo rendimiento. El modo rendimiento simplemente va a mantener los ventiladores de tu equipo a una velocidad mayor. Esto para evitar que sufra de recalentamiento. Pero como les digo, esto no pasa porque este equipo es inteligente. Es decir, cuando estás realizando tareas que requieren del uso de la GPU. Por lo general, automáticamente se regula el flujo de la ventilación. Eso quiere decir que a menos que no vayas a jugar por largo tiempo. No utilices mucho esta función para no sobrecargar lo que es la ventilación del equipo. Vamos a hablar también del sonido. Que es que tiene muchísimos micrófonos. Este computador también está pensado para videoconferencias y teletrabajo. Mucha gente dirá, bueno, pero es que para teletrabajar no necesito un computador extremadamente potente. Y bueno, entre ser extremadamente potente y no serlo. Yo prefiero tener un computador potente. Porque hoy trabajamos en una cosa. Mañana no sabemos en que vayamos a trabajar. Entonces, ahí está mi recomendación también. Pueden leer esto más a detalle si descargan la aplicación para su equipo. Ya más adelante les voy a mostrar cómo podemos obtenerla. Y bueno, aquí nos muestra algunas otras cosas también. Y aquí podemos elegir el perfil de color. Eso es algo que también lo podemos elegir desde aquí. Y algo que me pareció muy importante es que cuando instalé la aplicación por primera vez. Porque no venía instalada en el equipo. Me apareció un enlace que decía que Asus me regalaba completamente gratis un año de Adobe Creative Cloud. Que si usted no sabe qué es, pues aquí se lo explico. Es la herramienta de Adobe con la que podemos utilizar el programa Adobe Audition, Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Es una herramienta diseñada para profesionales del diseño. Y la verdad, esto es algo bastante bueno. La verdad, yo no la utilizo porque, bueno, pues ya tengo mis herramientas de Adobe. Pero si tú quieres utilizarlas, estás en todo tu derecho. Porque al momento de realizar la compra, pues también compraste esta licencia. Bueno, mis queridos amigos, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Como les digo, si ustedes tienen en mente comprarse este equipo para productividad, se los recomiendo muchísimo. Si eres creador de contenido, si eres diseñador gráfico, si eres, no sé, productor musical, también te va a servir un montón. Entonces, es mi recomendación, chicos. Ahora, si ustedes quieren jugar, váyanse por la línea Asus. Que Asus es una buena marca. Pero busquen una computadora con especificaciones gamer. Por favor, si van a utilizar esta computadora para juegos, no la sobreutilicen. Es decir, no la sobreforcen porque a la larga van a tener problemas con los gráficos integrados del dispositivo. Yo sé por qué se los digo, tuve una experiencia no muy positiva en ese aspecto. Pero es porque en ese entonces, la persona que tenía ese computador, se la pasaba la gran parte de su día jugando y se la tiró en ese aspecto. Entonces, si vas a comprar este computador para trabajar en tus proyectos personales, programación, diseño gráfico, producción musical, está excelente, una maravilla. No hay una mejor decisión. Pero, si quieres jugar, búscate algo de línea gamer para que no tengas dolores de cabeza en el futuro. Bueno, mis queridos amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sido muy informativo. Y nos vemos en un próximo video para el canal. Muchas gracias por ver este video. Y si te gustó, te recomiendo que te suscribas. Porque estamos subiendo contenido de tu interés muy seguido a esta plataforma. Y si te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó.